Lo destacábamos cuando empezábamos el informativo, Estados Unidos confirma la muerte del actual líder del Estado Islámico. Ha ocurrido en Siria en un ataque del ejército estadounidense de madrugada en el que han muerto también varios civiles. Estamos en directo con nuestro corresponsal en Oriente Próximo, también en Washington, donde empezamos con Cristina Olea. Cristina, esta es la mayor operación del Pentágono en esa zona desde el año 2019. Sí, desde que mataron al anterior líder del Estado Islámico. El presidente Joe Biden va a dirigir un mensaje a la nación en pocos minutos, pero en un comunicado ha confirmado ya que anoche, bajo su dirección, el ejército estadounidense mató al actual líder del Estado Islámico, al Qurashi, en el noroeste de Siria y se felicita por esta operación. La justifica para proteger a los estadounidenses y a sus aliados y para hacer del mundo un lugar más seguro. Y dice que todos los militares estadounidenses que han participado en la operación han regresado sanos y salvos. No alude en ese comunicado a las muertes de civiles, pero sí se sabe que han muerto varios niños. La operación le han llevado a cabo las fuerzas de operaciones especiales. Y según la información que ha proporcionado hasta ahora la Casa Blanca, fue el propio terrorista el que detonó un explosivo, que no solo lo mató a él, sino también a varios miembros de su familia. Un relato muy parecido al de aquella otra operación de 2019. Luego escucharemos una explicación más detallada del propio presidente. Esta operación especial militar de Estados Unidos llega en un momento crítico aquí en Oriente Próximo, cuando distintos grupos yihadistas empiezan a hacerse notar, empiezan a rearmarse. Ha tenido lugar en la provincia siria de los rebeldes de Idlib, muy cerca de la frontera con Turquía, donde, por cierto, en 2019 ya cayó el anterior líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Es una zona en la que hay cientos de células durmientes, tanto del Daesh, del Estado Islámico, como de los herederos de Al-Qaeda. Hace solo una semana, en esa misma zona, en una prisión donde hay miles de yihadistas, hubo dos motines provocados precisamente por el Estado Islámico. Se terminó después de seis días esos motines, pero hubo más de 200 muertos. En la operación de hoy, aparte de caer el líder del Estado Islámico, también han muerto, como decía Cristina Olea, varios civiles, 13 en total, entre ellos seis niños y cuatro mujeres.